Buenos días mis queridos amigos y mis queridas amigas. Hoy vamos a hacer una comida de verdad super deliciosa. Yo me acuerdo que a mi mamá la así le encantaba a mi abuelita. Fíjense, mi abuelita nació en 1906, fue una excelente cocinera y le encantaba así cocinar porque decían que en la cocina hay que ponerle amor como es lo que digo, si no le pones ese ingrediente especial y si lo haces de mal humor no te va a salir. Bueno, vamos a hacer hoy cherna en su jugo. Este es un pescado delicioso que también lo pueden hacer así, lo pueden comprar en filete. Para saber si un pescado está fresco tenemos que ver que sus ojos estén brillantes, transparentes, saltoncitos, que la piel es que no se suma, que no se haga masita sino que cuando la toquen no le quede sumido, que las escamas no se desprendan fácilmente, que esté la piel brillante, bonita y que las branquias estén rojas. No amarillentas, es muy importante esto. Bueno, los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Miren, este es la cherna, este es un pescado que también le llaman mero o cherna. Este es un pescado grande que lo venden así para caldo y también en filete. Bueno, aquí tenemos ya los pedazos con hueso, aquí tenemos otro y también carne. Compramos un kilo, no siempre hay porque hay sus temporadas en que lo venden. Vamos a necesitar también una cebolla blanca, un cuarto lo vamos a picar así, la vamos a dejar cruda. Y un chile habanero y vamos a agarrar un cuartito también así picado. Vamos a usar seis dientes de ajo, solo que estoy asando los otros ya asados. En la parte de los tres cuartos de chile dulce que quedan sin semilla, asada. Y vamos a usar tres cuartos de cebolla asada. También tengo ahorita en el comal asando lo demás. Seis tomates, pueden usar guajillo, de bola, le quitan la semilla, lo asan, le quitan la piel, porque vamos a tamularlo. Necesitamos orégano, comino, pimienta quebrada, aceite de oliva, una cucharada de mantequilla, pueden utilizar de la barra un cuadrito. Un sobrecito de azafrán, si no tienen azafrán, pueden utilizar el condimento amarillo o cúrcuma que es para pintar. Y vamos ahorita al procedimiento. Bueno, aquí tenemos preparada este traste con agua y le vamos a poner sal. Le ponemos sal y le vamos a exprimir un limón al agua. Bueno, en esta agua vamos a remojar nuestro pescado, o sea, la chernas. La remojamos bien y la vamos a dejar unos diez minutitos acá. Después la vamos a sacar. La remojamos. Y ya estoy asando los demás, lo que queda de la cebolla y el tomate. Vamos a dejarlo así, diez minutos. Aquí estoy asando la cebolla, ya había asado los otros tomates, los pedacitos que me quedan de chile dulce y los otros dientes de ajo. Bueno, ahora en el molcajete ponemos el tomate ya sin la piel, la cebolla y el chile dulce y lo vamos a tamular. Vamos a machacarlo. Si no, el molcajete, pues pueden darle en la licuadora así una nada más vuelta para que no quede bien. Lo hacen así como en trocitos. Continuamos tamulando bien lo que nos queda, que es la cebolla, los dientes de ajo ya asado. Lo vamos a machacar. Va a quedar así en trocitos. Y lo vamos a agregar al tomate que también ya está ahí machacado. Bueno, ya terminamos de machacar bien en el molcajete el tomate, la cebolla, el chile dulce y ajo. Le echamos una cucharada de vinagre. Ahí está. Movemos bien. Y al pescado, a la cherna, ya le quité el agua que le habíamos puesto con limón y sal. Le damos una enjuagada y lo escurren bien y ya. Y entonces ahora vamos a agarrar las presas y las vamos a untar con esto de las miniestras que molimos. Y ahorita vamos a el procedimiento que sigue. Así van a poner todas las presas de pescado y la van a poner ya acá. Bueno, cada presa ya la untamos con lo que molimos y ahora vamos al procedimiento que sigue. Bueno, ya que calentó el aceite de oliva, le vamos a poner la cebolla. Esto es para que agarre sabor el aceite. Vamos a sofrir y le ponemos el ajo también y el chile dulce. Bueno, ya que está sofrito esto, le vamos poniendo la fresa de la cherna. Y ponemos todo. Le agregamos lo que nos quedó, que tamulamos, que lo ponemos todo. En una taza de agua vamos a poner el azafrán. Lo disolvemos. Fíjense, ese viene así, que son como unas guillitas, como pelusita, y hay otra que viene en polvo. Pueden utilizar cualquiera de los dos. Y eso con un colador, ya después lo agregamos para quitarle esto. Ahora le agregamos el agua con azafrán. Lo colamos para que quede aquí esa pelusita. Si es de polvo, pues no tienen que colarlo. Miren, también hay el azafrán en polvo. También pueden utilizarlo, les voy a enseñar también. En agua lo ponen. Y esperan que se disuelva. Ahora le ponemos media cucharadita del orégano. Y del comino. Del comino va a ser un cuartito nada más. Se lo ponemos. Pimienta quebrada al gusto. A mí me gusta con regularcita de pimienta para que tenga ese rico sabor picoso. Y también le ponen sal al gusto. Lo vamos a, con cuidado, a mover para que se mezclen todos los ingredientes, que agarre el sabor. Y lo vamos a tapar. Y lo vamos a dejar. Ahorita en cinco minutos lo vamos a revisar porque es muy suave. Si lo dejan más tiempo, se les deshace la carne. Tapamos, bajamos el fuego y vamos a dejar diez minutos. Pasaron cinco minutos, le vamos a poner la mantequilla. Ya que se derrita, vamos a mojar todo. Y van a pasar cinco minutos más porque les decía que este pescado se coce muy rápido. Vamos a esperar nada más que quede así el juguito. Y ya lo vamos a tener listo. La cebolla, la cebolla roja ya la cortamos en cubito. Y la voy a poner limón. Le ponemos sal al gusto. Mezclamos bien y dejamos que se hurta con ese jugo de limón. La cebolla para acompañar nuestra comida. Bueno, pues aquí está nuestro delicioso platillo Cherna en su jugo. También lo pueden hacer con guachinangue. Bueno, y vamos a probarlo. Miren, queda muy suave. Por eso les digo que es rapidísimo de cocer. Menos de diez minutos se lleva. Y le vamos a poner, y por eso le ponemos nada más el agua que lo cubra. Vamos a agarrar un poquito. Le ponemos, ay, voy a agarrar una cucharada para mi cebolla. Hasta agarramos la carne que queda suavecita. Le ponemos un poquito de cebolla. Tenemos aguacate. Ay, y el arroz especial que le hice para acompañar esta comida. Ay, huele deliciosa. Me encanta. Mmm. Pues siempre les digo que las comidas, los olores, los sabores nos transportan a otro tiempo, otra época. Ay, me alegra mucho a mi mamá y a mi abuelita que les encantaba esta comida. Y hoy que es un día especial porque es cumpleaños de una de las personas que más amo en esta vida, que siempre ha estado junto a mí, que es mi incondicional, que somos muy unidas, que es la segunda mamá de mis hijos, que es mi hermana. Entonces, hoy le vamos a comer para festejarla. Y de verdad que es una comida muy, muy rica. Aquí en Campeche tenemos platillos deliciosos. Y poco a poco les voy a ir subiendo más tutoriales. Bueno, pues espero una vez más que les haya gustado. Les envío un gran beso. Saludos, bienvenidos los que se acaban de inscribir al canal. Les invito a que entren a la página, perdón, al grupo del Face que se llama Roxilú. Mis recetas de ahí, fotos, comentarios, tips, información, por ejemplo, con el pescado, cómo reconocerlo si es fresco o no. Muchas cosas más. Entonces, les envío un gran abrazo, un beso, bendiciones. Gracias por sus comentarios. Gracias por tantas cosas bonitas que me dicen. Dios los bendiga. Y de verdad, amigos, la familia siempre es lo más importante. Y nuestros hermanos, de verdad que es nuestra sangre los que debemos de estar unidos, querernos. Y bendito sea Dios que yo tengo a mi hermana, que es una gran mujer con un corazón muy noble. Y a la cual amamos intensamente. Muchas gracias. Que pasen una muy bonita tarde. También les iba a decir que les voy a dejar el link de este arroz que es especialmente hecho para comida de pescado. Y vean que rico con su aguacatito, eh. Bueno, entonces, y con su respectivo chile habanero y unas tortillitas recién salidas o hechas en comal. Se hace agua la boca, amigos. Pues muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!